Estas son algunas curiosidades de películas taquilleras que no conocías. Rocky IV Si de sagas legendarias hablamos, Rocky está entre las líderes de la lista, así que con ella abrimos este recorrido por las mejores curiosidades de películas. Se sabe que en la grabación del filme de Rocky IV, Sylvester Stallone, estaba tan obsesionado con hacer que las escenas de boxeo quedaran realistas que le pidió a su compañero, el actor Dolph Lundgren, que le pegara de verdad. El resultado del realismo fue poco afortunado. Stallone acabó en cuidados intensivos durante 8 días debido al puñetazo en el pecho que le pegó el actor sueco. Cazafantasmas Entre los datos curiosos de esta película se cuenta que en el guión original de esta producción se situaba un futuro en el que la profesión de cazafantasmas era habitual, tanto como es la de médico, maestro o policía. DJ Dango Otro de los más llamativos datos curiosos de películas ocurrió en DJ Dango Desencadenado, cuando Leonardo DiCaprio se cortó en la mano durante la grabación de una escena en la que golpeaba una copa contra la mesa. En lugar de parar, el actor siguió actuando para darle a un más realismo al filme. Incluso limpió su sangre en la cara de la actriz que hacía de esclava. Al terminar, necesitó puntos y recibió los aplausos de todo el set. Star Wars La humanidad ha sido testigo de la existencia de genios cuyo legado toca aspectos inimaginables. Una de las mejores curiosidades de películas la encontramos en la legendaria Star Wars. El equipo artístico de este filme memorable se inspiró en uno de los más grandes genios de todos los tiempos, Albert Einstein, para crear el entrañable personaje que todos queremos de Yoda. Forrest Gump Otro de los datos curiosos de películas es el que se teje en torno a los efectos especiales. A veces, aunque las escenas parezcan muy realistas, están plagadas de tecnología. Es justo lo que ocurre con la famosa película Forrest Gump, que tiene tantos efectos especiales por ordenador como Jurassic Park, Forrest corriendo por Vietnam, Forrest jugando al ping pong, las piernas amputadas del teniente Dan, entre otras muchas escenas. Titanic Y si de las más estrafales y curiosidades de películas hablamos, son los datos curiosos de la película Titanic, son realmente increíbles. Una de las escenas más impactantes del filme es la que viene posterior a un naufragio, en la que cientos de víctimas tratan de sobrevivir en las heladas aguas del océano, aferrándose a tablas y otros objetos flotantes. Los rostros de los actores en las escenas de la película son realmente escalofriantes. Destaca la labor que los maquilladores tuvieron que realizar para lograr este efecto. Se consiguió utilizando polvos especiales que se cristalizaban cuando entraban en contacto con el agua, dando la impresión de congelamiento. Bruce Lee Una de las curiosidades de películas más increíbles es la insólita velocidad de lucha de Bruce Lee. Sus movimientos en la cámara eran tan rápidos que en muchas ocasiones tenían que ralentizar las escenas en postproducción para que fueran perceptibles en la pantalla. Una auténtica pasada. Avatar Para que las actuaciones de Avatar fueran lo más realistas posibles, James Cameron llevó al elenco y al equipo de producción a Hawái. Ahí pasaron los días recorriendo bosques y junglas, pescando y haciendo fogatas. Así sabrían cómo moverse en la jungla de Pandora. Zoe Saldana se vistió de guerrera para adentrarse en su personaje. Alien ¿Te gustan las curiosidades divertidas? En el filme Alien no avisaron a los actores de que el Alien iba a salir explotando del abdomen de Kane para conseguir reacciones de terror auténticas. Parece que esta idea funcionó muy bien. La actriz Verónica Carwaite acabó desmayándose en pleno set de grabación. Una pasada. Marvel La saga de películas de Marvel ha captado miles de fanáticos alrededor del mundo. Lo que pocos saben es que el rey del pop, Michael Jackson, quiso comprar los derechos de esta historia en los años 90, pues soñaba con interpretar al personaje de Spiderman. El Señor de los Anillos Es otra de las grandes sagas del cine moderno. Entre las curiosidades de películas más peculiares sobre esta saga tenemos que muchos de sus actores se tatuaron la palabra nueva en elfi con diferentes partes de sus cuerpos. Ian McKellen, Gandalf, Dominic Mokha, Merry, Sean Behan, Boromir, Orlando Bloom, Legolas y Eliak Woods, Frodo. Tienen este tatuaje. Joker Existen cambios físicos que los actores deben hacer para poder interpretar un papel, pero lo que hizo Joaquin Phoenix fue de otro nivel. El actor no solo preparó la risa especial para Joker para la película, también bajó casi 24 kilos para aparecer en la cinta. Todo esto le valió el Oscar, así que todo esfuerzo lleva una recompensa. Virgen a los 40 Steve Carell decidió que la depilación sea de verdad en la escena de Virgen a los 40, pero él nunca había pasado por esa experiencia. Todas sus reacciones y gritos son auténticos, definitivamente qué dolor. No imaginamos que habrá pasado por la mente de Steve, pero sabemos que luego de hacerlo se arrepintió tremendamente. La lista de Sindler Una de las películas más crudas de la historia no está esenta de curiosidades. En esta cinta Steven Spielberg se negó a recibir pago. No, según consideró que ese dinero estaba manchado por las almas de todos los judíos que murieron en la verdadera gran guerra. La historia de esta película es sumamente triste, ya que pasó en la realidad, y la acción de Steven Spielberg fue más que noble. Cantando bajo la lluvia Esta curiosidad es bastante triste, pero algunas personas no soportan de igual manera los gritos e insultos. Durante el rodaje de Cantando bajo la lluvia, la actriz Gene Cale insultó tanto a Debbie Reynolds que la actriz incluso se fue debajo de un piano una vez para llorar desconsoladamente. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya encantado. Si queréis más vídeos de este tipo no dudéis en dejarlo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver y muchísimos saludos.